Música Yo no puedo, yo no puedo Yo no puedo dejar de intentarlo Yo sí puedo, yo sí puedo Yo sí puedo hacerlo solo ¡Fue un día increíble, pequeñines! ¡Han crecido tanto! Para aprender a tocar el ukelele Hay que relajarse y que el tiempo vuele Ya es hora de soltarse y disfrutar Sin preocupaciones lo bueno llegará Con el sol sonriendo Ya estoy aprendiendo Melodías inundan el corazón Feliz con mi ukelele yo estoy Feliz con mi ukelele yo estoy ¡Sí! ¡Lo logré! Cada corazón latía el ritmo de un tambor Donde van las emociones van detrás los corazones Oh, 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 oh Busca el ritmo de tu corazón Oh, 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 oh Sigue el ritmo de tu corazón cada corazón late al ritmo de un tambor donde van las emociones van detrás de los corazones y el sistema nervioso actúa sobre el circulatorio si me asusto cambia el ritmo cardíaco cada corazón late al ritmo de un tambor donde van las emociones van detrás de los corazones cada corazón late al ritmo de un tambor donde van las emociones van detrás de los corazones cada corazón late al ritmo de un tambor donde van las emociones van detrás de los corazones busca el ritmo de tu corazón eso llamo tener corazón ¡Probe! ¡Probe! ¡Probe!